Shaq, the king of tracks Es que nunca falla Metraya 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 Es que nunca falla Metraya Metraya Es que nunca falla Metraya 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 Yo en la metralla Metraya 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 Yo en la metralla Brrr Te la damos Si tu te pasas de una vez te quitamos Ando con la metralla tu sabes en todos los lados Y los demás están de culado frisados No pueden llegarnos a nosotros Somos los duros Somos los monstruos tenemos el piquete Tenemos el saoco Y a todo el mundo los dejamos locos Brrr Con la metralla Brrr Con la metralla Brrr Con la metralla Brrr Con la metralla Baje con la metralla Baje con la metralla Baje con la metralla Metralla Baje con la metralla Baje con la metralla Baje con la metralla Metralla Yo en la metralla Yo en la metralla Yo en la metralla Baje con la metralla Baje con la metralla Prrr, la metralla Prrr, la metralla Prrr, la metralla Bajé con la metralla, bajé con la metralla Tenemos el sonido tú sabes en todos lados Y los demás están ubicados No pueden llegarnos porque estamos matados En donde quiera le estamos dando papas Es que están todos quedaos No pueden con nosotros porque teníamos homelang Tenemos el piquete y sonamos en todos lados Prrr, 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 sonamos en todos lados Yo bajé con la metralla Bajé con la metralla Bajé con la metralla Yo el, la metralla Yo el, la metralla Yo el, la metralla Bajé con la metralla Yo el, la metralla Yo el, la metralla Yo el, la metralla Bajé con la metralla Bajé con la metralla La metralla La metralla La metralla, 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 metralla Oye, estamos haciéndole un bobo a la gente G-TRA, ando con Joel, la metralla Los demás son copias, ve Que se cuiden por ahí Estamos encendidos con el saoco Esto es un donbo seco Pa' que lo baile, ve Llegale, Joel, la metralla No se digan más A.K.A. lo más duro Flow Factory Inc, maravilla fresh Prrrr, Joel, la metralla